Tiene la palabra el diputado por la provincia de Mendoza, Luis Petri. Hay un refrán popular que dice dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Y el presidente en cada locución rescata el valor de la palabra. Ahora, en el día de ayer, el propio presidente de la Nación en un reportaje decía ante el canal oficial que sentía que había cumplido con todo lo que había propuesto en la campaña. La única tranquilidad que tengo, decía el presidente, es que no he defeccionado en nada de lo que dije en la campaña. Yo lamento que sienta esto el presidente porque no es real y claramente está mintiendo. Y está mintiendo porque a los jubilados, en la campaña electoral, les prometió un 20% de aumento con el pago del ELIX, algo que hoy todavía no cumple. Está mintiendo porque cuando asumió, envió una ley de solidaridad y emergencia que lo primero que hizo fue suspender la fórmula de movilidad jubilatoria. Y no sólo no les aumentó, sino que además les quitó, los ajustó por decreto, señor presidente. Y no lo digo yo, lo dicen las propias estadísticas, señor presidente. Fíjese, fíjese, los jubilados de la mínima recibieron un aumento del 35% cuando les hubiese correspondido un aumento del 42%. Perdieron 5.000 pesos en el año. Los de la máxima recibieron un aumento del 24% y les hubiese correspondido con nuestra fórmula, un aumento del 42%. Perdieron más de 150.000 pesos. Entonces, señor presidente, esta sesión, los decretos del presidente, la política previsional, solamente puede ser calificada como una estafa. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque lo dice el propio Código Penal. Es todo engaño o ardil destinado a defraudar, dice el Código Penal. Lo grave es que acá no se está defraudando a una persona, lo grave es que acá se está defraudando a todos los jubilados de la República Argentina, a los que lo votaron y a los que no los han votado, pero que confiaron que el presidente de la Nación les iba a otorgar un incremento en sus jubilaciones. Y dicen, señor presidente, y festejan que no haya movilización y que quienes se movilicen hoy son los sectores que están a favor o en contra de la ley del aborto. Pero en el 2017 tampoco se movilizaron los abuelitos. No eran abuelitos los que se movilizaban que de paso ganaron más de 10 puntos respecto de la fórmula que se había consagrado desde el 2008 hasta el 2017. Estos son los abuelitos que se movilizaban en el 2017, señor presidente. Comandados por el gordo bazooka. Estos son los abuelitos que tiraron 14 toneladas de piedra. Pero la violencia no solo fue afuera de este recinto. Por eso yo me asombro cuando algunos diputados piden respeto. ¿Ustedes no recuerdan lo que hicieron en el 2017? Cuando voltearon una sesión de prepo con quórum legal. Son caraduras cuando no piden disculpas por el atropello institucional que en el 2017 hicieron a este Congreso de la Nación. Una mácula que no se van a poder sacar nunca. Y que solamente tiene un precedente en la privatización de gas del Estado cuando sentaron en esas bancas a un diputado trucho para que votara la privatización de gas del Estado. Eso son lo que ustedes hicieron. Pero señor presidente, yo le quiero decir que estamos escapando si lo que se quiere es darle estabilidad al sistema y mejorar los beneficios de nuestro sector pasivo. Si lo que se quiere es garantizar los beneficios del sector pasivo, está claro que la inflación necesariamente tiene que ser tomada en cuenta. Pero si se le quiere dar estabilidad, necesariamente tenemos que tomar medidas estructurales respecto de la cantidad de activos por pasivos que tenemos. Tenemos que tomar medidas estructurales respecto de la cantidad de empleo en negro y no registrado que tenemos en el país. Tenemos que tomar medidas estructurales respecto de las altísimas tasas de desempleo que se han ampliado durante este gobierno, señor presidente, y que no se hacen cargo. Digo, hay más de 90.000 pymes cerradas por culpa de ustedes y esa cuarentena eterna que le impusieron a todos los argentinos y que nos llevó a la catástrofe económica y al desastre sanitario, señor presidente. Mire, señor presidente, en la sesión del Senado el senador Lustó leyó la versión taquigráfica en donde el entonces diputado Parrilli defendía a capa y espada el sistema de capitalización. Ustedes defendieron a capa y espada ese proyecto que hoy desconocen y que rigió en la República Argentina y que le garantizó pingües comisiones a las AFJP y tampoco se hacen cargo. Pero era el miembro informante Parrilli. Pero no solamente informó la ley, señor presidente. Llegó hasta a jugar al truco con los jubilados en la República Argentina. Llegó hasta a jugar al truco para convencerlos de las bondades del sistema de capitalización. ¿Y sabe qué, señor presidente? Hoy vuelven a jugar al truco con nuestros jubilados. Hoy se los vuelven a rifar con esta ley, señor presidente. Y esto es lo grave, señor presidente. Pero no solamente vuelven a jugar al truco y a la timba con nuestros jubilados. Han jugado al truco con la pandemia. Han jugado al truco con la cuarentena. Se están rifando la economía argentina. Están timbiándose la suerte de los argentinos con la vacuna que no tiene ningún tipo de garantía, señor presidente, para ser colocada, ni siquiera está avalada internacionalmente. Eso es lo que están haciendo, señor presidente. Por eso, nosotros levantamos la voz porque tenemos memoria y porque necesariamente estas cosas hay que decirlas. Voy concluyendo, señor presidente. Voy concluyendo. Quiero terminar diciéndoles que hoy puede que se lleven la ley. De hecho, tienen los números entre el bloque oficialista y los opositores leales que acompañan a pie juntillas todas y cada una de las iniciativas que en el año ha presentado el oficialismo. pero lo que no se van a llevar, señor presidente, lo que claramente no se van a llevar es el beneplácito de los jubilados. Lo que claramente no se van a llevar es la aprobación del sector pasivo que claramente los va a terminar castigando en las urnas. porque saben que la ciudadanía, señor presidente, se ha dado cuenta que este proyecto de país no los abarca a todos. No abarca, voy terminando, no abarca a los jubilados. Termino con esto, señor presidente. Es sin los jubilados, es sin la clase media a la cual están empobreciendo, es sin los emprendedores y las industrias del conocimiento a las que les pusieron trabas con la ley, es sin las pymes y los comercios a los cuales han cerrado más de 90.000, es sin las víctimas del delito. Hagan su favor, señor presidente, para la próxima elección, cámbiense el nombre, cámbiense el nombre, llámense frente de pocos, porque están gobernando para un estado parasitario, prebendario y que retrasa y hay una Argentina que quiere cambiar y que está basada en el esfuerzo, en el trabajo y en el sacrificio. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.